¿Qué es la crisis de la marca personal? ¿Qué es la crisis de la marca personal? Es decir, la vida nos ha colocado en algunos lugares a veces que no son justos o no son los que deseamos. Por comodidad o por circunstancias o por hipotecas o por lo que sea, nos hemos quedado ahí. Pero creo que también es el momento de luchar contra esto y decirte a ti mismo que tú eres una persona que tienes derecho a ser feliz y buscar tus paraísos deseados, dibujarlos, diseñarlos e ir a por ellos. Por lo tanto, yo creo que la innovación hoy debe estar al alcance de todos, es un derecho que tenemos todos. ¿Qué es la crisis de la marca personal? Entendiendo más allá del nacimiento. Algunas personas no han hecho de su vida más que en hacer. Y hoy tienen que tomar conciencia de que pueden hacer muchas más cosas en lo que les queda ahí. Bueno, sinceramente, después de todos estos últimos años me da igual la colaboración pública. Yo me hastía la administración, me hastían los políticos, me hastían todas estas cosas. Entonces tú me haces una pregunta que no he pensado y que no sé responderte porque en mi caminar diario paso absolutamente de todo esto. Sé con lo que cuento, sé cuáles son mis fortalezas y si hoy tuviera que diseñar un modelo de emprendimiento, en mi caso, te aseguro que la opción pública no entra en ninguno de los papeles que diseñarían este modelo, este proyecto. Gracias por ver el video.